¿Qué sacamos en conclusión de esto? Nos da mucho gusto que la sociedad se expresa, a veces lo vemos en medios informativos, en columnas, en opiniones. No siempre son personas que conocen del tema y eso se puede apreciar por la manera en que escriben, pero siempre hay ideas valiosas que hay que tomar en cuenta. Lo vemos también en las redes sociales, nos da gusto ver que hay un gran interés público en la materia de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública, no siempre son personas expertas, pero dan ideas interesantes. Y hace algunos días había alguien, no me podría acordar quién, que insistía mucho en que por qué no hacíamos curvas epidémicas de mortalidad, que por qué insistíamos en hacerlas de los casos observados. Y este comentario estaba ligado con la insistencia de por qué no han hecho pruebas en todos los casos, tema que ahorita voy a abordar. Aquí están las curvas, claro que las hacemos, claro que las vemos, claro que las interpretamos. Todo esto es lo que está en el trabajo interno de la unidad de inteligencia epidemiológica. ¿Qué concluimos de estas dos? El comportamiento de la mortalidad en términos del tiempo tiene gruesamente el mismo comportamiento que los casos. Independientemente de que afortunadamente las personas que han perdido la vida son un conjunto muy pequeño. 5.1, ¿cuál fue la letalidad? 5.1, nuestra letalidad. Entonces, 5.1 por ciento han fallecido, afortunadamente no son más. Es un dato mucho más pequeño, los 174, que los tres mil y tantos confirmados. Pero la información en términos de cómo se cambia este fenómeno en el tiempo es semejante.